Hola Hola, ¿cómo están? Miren donde me encuentro Llegué a mi hogar, dulce hogar ¿Qué se llama allí, Kindle? ¿Qué tal me veo? ¿Soy una princesa? No, soy una ratona Bueno, es que estas orejitas son las típicas para usar Ahora podría haber usado una corona Creo que sí Pero... Este vestido era perfecto para las orejitas Soy muy muy mini Miren hay patos Aquí no hay gallinas, hay patos O sea, perdón No hay palomas, hay patos Voy a mostrarles a Izzy Izzy saluda Oye, ella se va escondiendo para que no la muestre, pero... Ahí va, ahí va Genial Hoy día hay una temática especial aquí en Disney Que se llama Halloween Iban a regalar dulces Mucha gente viene disfrazada La verdad es que no sabía que hoy día era un día especial La verdad es que no sabía que hoy día era un día especial La verdad es que no sabía que hoy día era un día especial Elijimos como segundo día Magic Kingdom Eye de subirnos en Universal Studios Hace demasiado calor Hace demasiado calor Así que si me ven así ya toda suda pegotea a las chiquillas y mal Sobre Ya Bueno, quería mostrarles un poquito de aquí A ver si más tarde con los juegos artificiales me conecto Les mando un beso Desde aquí Bye Bye Bye